Hola, estoy haciendo este video porque te quiero explicar paso a paso todo lo que tienes que saber antes de que tu perro comience en la dieta BARF o la alimentación natural. Si no sabes en qué consiste, te voy a dejar este video que hice anteriormente y ahí explico en forma general de qué se trata este tipo de alimentación y algunos de sus beneficios. En este video te quiero hablar específicamente de lo que tienes que saber y de la información que se requiere para poder comenzar de forma que sea segura y por supuesto eficiente para tu perro. Lo primero que es importante determinar es el estado de salud en el cual se encuentra tu perro porque no es lo mismo si está sano o si está con algún diagnóstico o si presenta alguna patología. Si bien es cierto, en cualquier caso se puede hacer un abordaje nutricional con alimentación natural pero es importante saber cuál es su realidad exacta porque no es lo mismo abordar un perro sano a uno por ejemplo que tiene una enfermedad renal o que está con un problema en la piel porque van a comer cosas diferentes, la presentación de los alimentos también van a ser distintas entonces todo eso es muy importante que te lo transmita porque al final se necesita saber cuál es el escenario individual de tu perro para elaborar un plan que sea específico para sus necesidades. Entonces lo primero como médico veterinario que yo solicito es que se le realicen tres exámenes que van a ayudarme a mí para poder determinar cuál es el estado de salud de tu perro. El primer examen es un hemograma, el segundo es un perfil bioquímico y el tercero es una ecografía de control sano. ¿Qué es lo que yo puedo determinar con esto? Bueno, además de ver sus parámetros sanguíneos, puedo determinar por ejemplo si es que hay alguna inflamación, alguna infección, cómo están funcionando sus órganos metabólicos como el hígado, el páncreas, el vaso, si es que hay algún proceso también cancerígeno, en fin. Es muchísima la información que se obtiene de estos exámenes y a mí lo que me permiten es tener la seguridad y la confianza de que al momento de comenzar la dieta lo estamos abordando como corresponde. Si tu perro presenta alguna patología, por supuesto que va a requerir un abordaje diferente a que si está 100% sano, pero en cualquier caso se puede comenzar si tenemos claro esto primero. Una vez que ya sabemos cuál es el resultado de estos exámenes y ya determinamos el estado de salud exacto de tu perro también es súper importante evaluar o determinar cuál es la condición corporal que tiene y esto se determina a través de una fotografía que en este caso son dos porque es una que se ve desde arriba como si yo lo estuviese mirando de arriba hacia abajo y otra viéndolo desde el lado. Entonces así yo puedo determinar en qué nivel de condición corporal se encuentra. La condición corporal en general en los perros se determina entre 1 y 5 siendo 1 un perro que está muy delgado, el número 2 es un perro que está delgado, el número 3 está en el óptimo, el 4 está con sobrepeso y el 5 ya está con obesidad. También esta realidad a mí me va a permitir determinar cuánta es la cantidad de alimento que tiene que comer en el día y también los porcentajes de grasa, determinar si le vamos a dar cierto tipo de vegetales o no, en fin, poder ajustarnos lo más posible en forma específica a sus necesidades nutricionales. Además de las fotos, por supuesto también es muy importante saber el peso exacto al momento de comenzar y también el nivel de actividad física, porque por supuesto que un perro que se ejercita mucho, que está en el campo, que corre, va a necesitar mucho más alimento que un perro que a lo mejor vive en departamento y que tiene un movimiento mucho más restringido. Entonces es súper importante también acá el nivel de actividad física, así como también el estado fisiológico. Es decir, si por ejemplo, si tú tienes sobre todo una hembra, saber si tu perra está esterilizada, si está con cachorros, si está preñada, todo eso también va a determinar la cantidad de alimento y el tipo de alimento que le demos también con alimentación natural. Entonces toda esta información a mí me sirve en resumen para determinar cuál es el escenario exacto o punto de partida de tu perro y determinar así las necesidades nutricionales correctas y adecuadas, porque como te decía, no es lo mismo si está sano, si está enfermo, no es llegar y cambiar. Acá se requiere hacerlo de una forma que sea lo más adecuada y segura tanto para ti como para tu perro, para que tú tengas la confianza de que esta nueva visión o este nuevo camino nutricional va a ser transitado de una forma segura y que tú estés tranquilo, que además tu perro va a recibir todos los nutrientes como corresponden. Entonces es súper importante que te diga entonces eso. En resumen, los exámenes, ya los resultados que son del hemograma, perfil bioquímico y también de la ecografía, las fotos, el estado fisiológico, el nivel de actividad física y el peso. Ya con eso puedo determinar cuál es la realidad de tu perro y podemos comenzar entonces con el plan de alimentación BARF.